¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar precisamente del nuevo Jaguar Vision Gran Turismo Coupé y como dice el título de esto, el felino más veloz solo para el mundo virtual bueno, este espectacular hypercar eléctrico es la última incorporación a la extensa saga de concept para el videojuego exclusivo para Playstation Gran Turismo y bueno, un deportivo de 1020 caballos de fuerza y una aerodinámica activa que solo se podrá probar en una PS4 y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? bueno, la marca Jaguar lleva un tiempo dejando claro que su apariencia de futuro son los autos eléctricos y bueno, sin embargo este nuevo modelo ha pillado por sorpresa a todos y se trata de un espectacular y veloz hypercar eléctrico y antes de que se pregunten en qué salón del automóvil lo van a mostrar y bueno, no lo van a mostrar en ninguno bueno, aunque la buena noticia es que se podrá conducir siempre y cuando tenga una PS4 con el juego con el videojuego Gran Turismo Sport ¿por qué este nuevo felino tiene el nombre de Jaguar Vision Gran Turismo Coupé? bueno, porque como tantos otros concept con este apellido de otras marcas antes de él se trata de un modelo diseñado exclusivamente para la última entrega del videojuego Gran Turismo y bueno, según el equipo diseño de Jaguar el aspecto de este espectacular autodeportivo se inspira en la rica herencia de la automotriz en la competición especialmente en los C-Type y D-Type mientras que los modelos más actuales como el Formula E y Type 4 y el I-PES y Trophy han aportado su tecnología para lograr un conjunto que no solo es hermoso en su forma sino que también es muy veloz bueno, y es que este modelo cuenta con tres motores eléctricos que va uno en la parte delantera y dos en la que juntos ofrecen una potencia de 1020 caballos de fuerza y 1200 nm como par máximo con estos números este Hypercar es capaz de alcanzar los 100 km por hora en menos de 2 segundos y llegar a una velocidad máxima de 322 km por hora bueno, quizás más interesante sea que en su elegante carrocería cuenta con aerodinámica activa hasta el punto de que su saca se despliega un alerón trasero de tamaño considerable que permite ofrecer una carga aerodinámica mucho mayor en las curvas así como también en las frenadas bajo esa misma carrocería se esconde un chasis monocasco que está hecho con fibra de carbono y aleación de aluminio que hace posible el reparto de pesos casi perfecto de 50-50 para un total de 1400 kilos bueno, la cabina también parece llevar a su conductor al futuro bueno, es que más allá de su diseño cuenta con la última tecnología con un sistema de inteligencia artificial llamado Kit-E que gestiona todos los sistemas del auto y proyecta la interfaz al piloto para conectarlo con la máquina ofreciendo una buena cantidad de información incluso en tres dimensiones y a través de un cristal lateral que en realidad está aumentado para tener todo a la vista sin dejar de fijarnos en lo que es la pista bueno, el Jaguar Vision Gran Turismo Coupé estará disponible a finales del próximo mes de noviembre en el videojuego Gran Turismo Sport para PlayStation 4 aunque los participantes del Gran Turismo World Tour podrán probarlo ya un poco antes y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao